Si anhelarme tu cariño, vos quieres de mí, vos eres mi padecimiento, hacerme sufrir. Y después de poquito a poco martirízame, si anhelarme tu cariño, crucífícame. Dicen que el amor se baja siempre con amor, pero vos no te conformas que eres mi amor. No le tengo miedo a nada ni este parecer, que a la muerte yo le temo si me ha de querer. Si al final de los tormentos dispone por fin, que yo sea tu preferido, hacerme sufrir. Deja el corazón sufrido y el alma fuerte, confesar el hombre a chica ni por quererte. Quien espera, me espera, me suele decir, yo no pierdo la esperanza y te acuerde. No le tengo miedo a nada ni este parecer, que a la muerte yo le temo si me ha de querer.